Música Llevo aproximadamente 14 días haciendo el vlog seguido Todavía no me acostumbro del todo a andar caminando por ahí con una cámara y grabando y hablando como loco Me siento bastante raro haciendo esto todavía Pero pues es parte del proyecto Algunas personas me han comentado que les parece excesivo Que haga un vlog diario Pero yo veo esto como una oportunidad para desarrollarme Y al mismo tiempo como un reto personal El camión de los helados Creo que es la primera vez que veo uno aquí en Uruguapan Pati me va a enseñar a usar su máquina para hacer palomita A ver, explícame No me estás explicando nada ¿Cómo que le pones video sonido a tus timelapse? Esto no es un timelapse Es un tutorial de cómo usar la máquina de palomitas de pati Ay cabrón No sabía que se necesitaba un video Me pones la maquinita y después la prendes Cuando te tienes que esperar al menos de 3 a 5 minutos para que la olla esté caliente Antes de ponerle los granos Antes de ponerle los granos ¿Y el aceite también? Sí O sea, la máquina se prende 3 minutos antes de ponerle aceite y granos Sí ¿Y eso qué es? Es el aceite para las palomitas Ay Dios Es una tapita Bueno, una cucharada Por una cucharada de aceite Es una cucharada de palomitas Palomitas de pati Y la sal Dependiendo de lo que quieran que esté ensalada A mí me gusta poner una porción así Pati me está haciendo hacer palomitas Pero creo que no sabe usar bien la máquina Se ve confundida Es simplemente no sé explicar cómo hacer esto Es que es fácil Ocupa explicación ¿Ya? Sí, papá ¡Oh! Bueno, pues finalmente hicimos dos tandas de palomitas Suficientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!